Muy bien, ¿cómo se le están pasando? ¡Bien! Muy bueno, muy bueno. Vamos a trabajar estudios metafísicos del rayo rosa. Todos nosotros necesitamos hacerle una visita al amor todos los días. Nosotros necesitamos visitar a esa corriente o ese don divino todos los días. Es del que más estamos necesitados, para pronto. Es el que más tenemos los estudiantes de metafísica, cabe destacar. Pero es el que necesitamos desarrollar y trabajar con más consistencia, porque justamente es la piedra angular para conseguir todos los otros dones. Sabiduría, entusiasmo, felicidad, salud, paz, prosperidad. Todo es mediante el amor. Entonces, lo que es la propuesta de metafísica, vía las enseñanzas del arcángel Chamuel y la arcangelina Caridad, es que podamos nosotros hacerle una visita al amor divino. Número uno, cuando con las cualidades divinas, con los dones divinos, trabaja todo por principio de correspondencia. Cuando tú invitas una cualidad divina, tú te vas también a donde habita esa cualidad divina, ese reino divino. En el reino divino existe la paz, en el reino divino existe la provisión, en el reino divino está la salud. Y cuando tú haces esa visita, invitas a ese don también a que venga tu vida. Cuando tú meditas en la paz, esa paz la traes a tu mundo. Cuando tú decretas la paz y la invitas a tu vida, tú te vas también a visitar a ese plano donde se encuentra la paz. Por eso la oración científica o la oración metafísica es la que te deja en paz o en calma, como que sientes una respuesta. Es la respuesta del Espíritu Santo, se le llama, porque te deja con una tranquilidad dado que has hecho esa visita y te has quedado a vivir allí. Tú ya no estás más donde está la dificultad o el problema. Tú estás en ese reino de causa pura. Entonces el gran tema de nuestras vidas es a quien visitamos o invitar al amor divino a nuestras vidas, permitir que nos visite y así mismo cuando nos visita, nosotros le estamos visitando al mismo tiempo. Dios es así, cuando tú piensas en Dios, tú te vas a vivir con Dios también. Dios entra en tu vida y en tu mundo y tú te vas a vivir con Dios. Dios es un estado de conciencia celestial o es un estado de conciencia superior. Lo más alto que tú puedas capturar, entender, apreciar, vivir en tu vida, eso es Dios para ti. Cada quien tiene su magna presencia de Dios, intransferible. Lo que hacemos acá es compartir todo esto para que podamos cada vez más tener un acercamiento, digamos así, más amplio a todas estas enseñanzas. Pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene que labrarse su conciencia divina y ese contacto. Y la ruta más certera, más rápida y mejor es el amor. La ruta del amor es la ruta más rápida para llegar a Dios. Pueden llegar a Dios por medio de la fe, pero ahí les encargo. Van a tener que ser probados en la fe. Si quieren llegar a Dios por medio del saber, está fabuloso, pero ahí les encargo. Van a tener que pasarse en la librería todo el tiempo. Entendiendo, concienciando a Dios y demás. Pero si ustedes escogen la ruta del amor, van a ser probados en el amor nada más. Como a Margarita un día me dijo que le pidieron la prueba del amor. ¿Dónde está Margarita? A cada rato se la piden. Pero con Dios, ya, ¿verdad? Yo soy aflojando, ¿verdad? Los grandes maestros del amor divino son Don Chamuel y la Arcangelina Caridad. Son estados de conciencia en nuestra vida. Estados de conciencia del amor. Y hay dos modos de vivir la vida esencialmente. La vida cruda. ¿Han vivido la vida cruda? Sí. Sin sazón. Sin amor. Porque cuando es crudo, 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 es así. Seco. Sin nada más, pues. Drástico. Sin sabor. Sin sabor, ¿verdad? Ahora sí que es algo tremendo, pues. Quien ha vivido cosas crudas en la vida, eso es así. Parece amor, pero no es. Margarita, ahora sí me has superado porque no entendí nada. Estás muy revolucionada hoy. Sin sazón era para ese amor, pero no es. Pero por el otro lado, está la vida con candor. ¿Qué es el candor? Confusión, como sencillez, calidez, alegría, bienestar, disfrute, gozo. Y esa es la propuesta del rayo rosa del amor divino. Poder entrar a esa vida candorosa, a esa vida cálida, a esa vida de bienestar. Y esa es la propuesta esencialmente de Metafísica. Metafísica te enseña cómo vivir plácidamente, cómo vivir en ese rubro. Cabe destacar que esto es una propuesta de los maestros para los estudiantes, para el ser humano, en este caso los que estamos aquí disponibles y las personas que siguen todo esto, es porque se nos ha permitido entrar en esa vida de candor, esa vida cálida. Cabe destacar que no todo es así nosotros, porque lo vivimos así. Lo entendemos así, los maestros quieren que lo vivamos así. Pero nosotros tenemos que entender que eso es una prestación metafísica, por así decirlo. Así como existen prestaciones en el gobierno, o en la empresa, o en esto, la metafísica tiene muchas prestaciones, más de las que se pueden imaginar. La mayoría de los estudiantes no las aprovechamos todas, pero ahí están. El asunto es que podamos nosotros pues entrar a este sistema de virtudes divinas del mejor modo, del modo amable, del modo feliz. Para esto nos cargamos todos los días del rayo rosa del amor divino y esto vamos a hacerlo ahora a modo de visitación. Vamos a darle una visita al reino del amor divino. Al reino divino del amor. Entonces, si les parece bien, tiene varios pasos esta visitación. Tiene un conjunto de decretos, pero esencialmente vamos a respirar. A nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Vamos a pensar y sentir en el latido de nuestro corazón y esa chispa de vida que hace latir nuestro corazón. Es el gran don, el gran regalo, la gran donación que hemos recibido para nuestra vida. Y vamos a, a través de ese amor que nos ha sido dado, encenderlo y hacerlo vivo en nuestra vida como un rayo rosa de puro amor divino. Vamos a verlo como una llama que sale de nuestro corazón y que nos inunda de pieza a cabeza, llena todo nuestro espacio, llena todo este sitio en que te encuentras y sigue y sigue expandiéndose a todo lo que tú conoces, a todos los ámbitos de tu vida. Y ese rayo rosa te va a empezar a dar una comprensión muy poderosa de esta llama del amor divino. En este reino del amor que has atraído a tu vida y a tu mundo, vas a encontrar ahora un gran corazón en el centro y ese es el centro del corazón del amor eterno. Y puedes ingresar dentro de ese corazón de amor eterno con su poder que todo lo abarca. Una vez que tú te dejas llenar y te ingresas a ese centro de amor, ese centro de amor también ingresa toda tu vida y siente esa esencia, siente el retorno de esa energía que viene a ti, siente tu corazón, siente tu vida y reconoce lo que está ocurriendo allí. Déjate impregnar con esa esencia, respírela y sabe que está dentro de ti, más cerca de ti a cada instante, haciéndose uno contigo. Percibiendo ese gozo, esa plenitud, ese bienestar, esa bienaventuranza de poder saber, de poder reconocerle, de poder vivirle y hacerte uno con esa presencia. Puedes realizar un santo aliento inhalando, yo soy inspirando el corazón del rayo rosa del amor eterno, reteniendo, yo soy absorbiendo el corazón del rayo rosa del amor eterno, exhalando, yo soy expandiendo el corazón del rayo rosa del amor eterno y sin aire, proyectando al universo, yo soy el corazón del rayo rosa del amor eterno. Ese centro, recuérdalo muy bien, ya que es tu hogar, es tu reino divino, al cual puedes acceder cada que así lo decidas y puedes pensar, sentir intensamente estos decretos que podemos realizar. Yo soy aceptando y comprendiendo el significado del amor y la adoración. Yo soy aceptando y comprendiendo el significado del amor y la adoración. Decreten las íntimas fibras de tu ser. Ahora acepta la sustancia de la llama del amor que se expande a través de ti y puedes pensar y sentir, yo acepto la sustancia de la llama del amor que ahora se expande a través de mí. piensa en esa llama de la cual ahora eres portador y piensa en todos los seres a los cuales se las quieres brindar y puedes pensar y sentir dentro de ti. Yo sé compartir con mis compañeros la llama del amor divino y esto es parte de mi misión en esta tierra. Yo sé compartir con mis compañeros la llama del amor divino y es parte de mi misión en esta tierra. doy gracias a los gloriosos seres que han salvado la tierra con su amor divino y en especial al amado Sanat Kumara por mantener en el fuego de su amor divino a toda esta tierra hasta que pudiéramos generarlo conscientemente. y ahora vamos a expandir esta llama del amor divino descargando esa llama del amor divino desde tu corazón y desde el centro de tu corazón emocional. Puedes pensar y sentir yo descargo la llama del amor divino desde el corazón de mi mundo emocional y ve ese corazón el centro de tus sentimientos y mira cómo brota como un manantial como una fuente viva ese puro rayo rosa del amor divino entregándoselo a borbotones a todo lo que existe. Piensa y siente yo soy la llama del amor divino que manifiesta la unidad en la vida que se siente en mi mundo emocional siente que todo estás rodeado de puro amor divino y al ser tu puro amor divino te fundes con esa gran vida en gran cohesión y unidad como una sola vida como un solo corazón como un solo universo como un solo poder como un solo principio y ese que sientes es el latido universal de la vida esa pulsación esa pulsación que sientes en ti la pulsación uno porque ahora te has fundido con toda la vida y en ese gran amor y en ese gran amor omniabarcante somos unos con los grandes maestros del amor divino y en especial vamos a pensar y sentir en la amada Lady Nada la gran diosa del amor del corazón eterno y podemos pensar y sentir yo soy aceptando el amor abarcador de Lady Nada yo soy aceptando el amor omniabarcante de Lady Nada en mi y expandiéndoselo a todo el mundo vamos a pensar y vamos a abrirnos a toda la asistencia que Lady Nada quiere brindarnos para transitar en el sendero de su mano este sendero de amor eterno y podemos pensar y sentir yo soy aceptando la asistencia que Lady Nada quiere brindarme y ahora transito el sendero de su mano y visualízate como tomas la mano de esta gran maestra que te lleva por este sendero de puro amor divino y eterno y ahora vamos a pensar en el gran bendito Juan el amado que trae para nosotros la aceleración cósmica de nuestras vidas y siempre con Juan el amado viene la mano de Dios y la mano de Dios desciende nos toma y nos eleva al gran reino del amor divino y podemos pensar y sentir yo soy aceptando la descarga del amor divino desde el foco del bendito Juan el amado que acelera y equilibra mi mundo con su actividad yo soy aceptando la descarga del amor divino desde el foco del bendito Juan el amado que acelera y equilibra mi mundo con su actividad y la mano de Dios ahora se abre para elevarnos al mundo del sentimiento de puro amor divino nos eleva esa palma nos toma y nos eleva ese reino celestial de conciencia del amor divino y ahora viene a nosotros el maestro Jesús como ángel mica de la unidad que ahora dentro de nosotros hace la conexión con la gran unidad de la vida para unir a las personalidades con nuestro Cristo uniendo nuestra personalidad con el Cristo y haciéndolos uno inseparables en la gran boda mística en nuestro interior conviviendo en las dos polaridades fundiéndose en una sola que es el gran amor eterno y perpetuo Jesús trae el poder de la resurrección de todo el bien avivándolo dentro de nosotros en este gran servicio vamos a visualizar como entramos ahora profundamente dentro de nuestro ser y visualizamos la tierra bañada en pura esencia rosada de puro amor divino y mientras lo hacemos las legiones de la llama rosa del arcángel chamuel y la arcangelina caridad amplifican esa esencia la multiplican miles y millones de veces por cada estudiante que hace esta visitación los grandes arcángeles del amor eterno multiplican exponencialmente esta gran fuerza del amor que queda impregnada en nosotros ahora y para siempre y luego va a enriquecer a toda la vida todos los países esta ciudad este grupo todos los estudiantes todas las familias todos los hogares reciben reciben ahora esta gran bendición de los grandes arcángeles del amor divino y vamos a regresar a nuestro templo interior para recibir la gran bendición de la arcangelina caridad en el nombre de dios padre madre la fuente suprema de toda vida el corazón mismo del amor yo tomo desde ese mismo centro corazón de la creación todo el amor que son capaces de aceptar y se los envío el amado chamuel y todos los seres del tercer rayo están verdaderamente agradecidos por la oportunidad de ungirlos con el elixir del amor divino recuerden que yo caridad los amo que yo tengo la de la la Gracias por ver el video.